Bienvenidos al resumen de noticias de San José Videocable. En la tarde del lunes 4 de septiembre, el actual senador departamental por caseros y candidato para el mismo cargo, estuvo en la localidad de Arequito, como siempre trayendo los aportes para las instituciones intermedias, pero particularmente un aporte que llenaría de alegría y de emoción a las autoridades de la Escuela Especial 2.122. Estamos viendo la imagen del anuncio y obviamente con la compañía de su directora, que muy emocionada recibía la noticia. Esto tiene que ver con un aporte de casi 34 millones de pesos. De hecho, y en ese papel que sostiene el senador, está el anuncio del Ministerio de Planificación, que lleva la firma de la ministra Frana. Tiene que ver con este aporte importantísimo que servirá para concluir las obras para esta escuela especial que, digamos, recibe chicos de Arequito y también de toda la región. Compartimos la palabra del senador, de la directora y obviamente una charla que mantenía con los medios de toda la región. Para nosotros hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos en esta escuela especial que costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, llegar hasta aquí. La señora directora, desde hace tiempo, me viene encargando, que hace falta, esto para terminar, que hace falta. La señora directora, desde hace tiempo, vinimos a ver las obras que ella estaba haciendo con la cooperadora, con el esfuerzo de la comuna, con el esfuerzo de un montón de gente que siempre se ha acercado. De las escuelas. De las escuelas. Y todo esto fue, así lo sé, con aporte del FANI. Del FANI. Entonces, el FANI y también del... También particulares. Sí, sí, del fondo local. Sí, del FAE también. Del FAE también. Así que, pero bueno, nosotros necesitamos el empuje final para que esto terminara. Bueno, nosotros en un momento determinado, como los aportes que nos daba el Ministerio de Educación eran aportes con cuenta gota, de dos millones, un millón y medio, dos millones, creímos necesario y no la juzgamos, porque yo le dije, mirá, vamos a hacer una cosa, lo vamos a pasar al Ministerio de Planificación y lo vamos a incluir como una obra a terminar. Fue así y tuvo sus bemoles, su ida y vuelta. Tal es así que, como esto se hace un convenio del Ministerio de Planificación con la cooperadora, tuvimos que actualizar un montón de papeles que se encargó la directora, juntamente con la presidenta que estaba por acá, y la tesorera, ¿no es cierto? Allá están, la presidenta y la tesorera, que están de la cooperadora. Entonces, ¿qué es lo que dice la resolución? Esta del 961 es, entonces, visto el expediente que nosotros armamos con Rosana, y referida, relacionado con la entrega de una partida económica para la ejecución de la obra finalización del edificio de educación especial número 21-22 Arequito, departamento casero, en el marco de un decreto que es dentro del programa de reparación de edificios públicos con participación comunitaria, que se llama PREPAC, que ese es el programa. Entonces, hace una serie de considerandos en donde habla de todo lo que se presentó, y lo importante es la parte resolutiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que leí yo, obvio? Lo que leí yo, Rosana, primero. Resuelve. Lo que leí yo, Rosana. Bueno, la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, resuelve, encuadra si la presente gestión, y lo establecido en el artículo 2º de la ley 5.188, y en el punto B del decreto antes mencionado, y otórgase a la asociación cooperadora de la escuela número 21-22 de Arequito, una partida económica de 33.932.280 pesos, para ser destinada a la ejecución de los trabajos de finalización del edificio de educación especial 21-22 de Arequito, departamento caseros. El gasto, bueno, será imputado, etcétera, etcétera, y lo firma la contadora Frana, que es la que hace el convenio con la cooperadora. De esta forma, le entregamos... Y por último, a explicarle la palabra a nuestra asedora, que para mí es una satisfacción personal muy grande, porque aquí vine hace un año y medio, dos veces vine, y ella me enseñaba y me mostraba todo lo que estaban haciendo, porque aparte esta va a ser una escuela especial modelo, va a ser una escuela especial que tiene muchos chicos de otras localidades, y aquí también puede funcionar la escuela... La idea es que compartimos con la escuela nocturna. Vamos a ver, tenemos que ver quién sale denominado. Bueno, pero, o sea, la idea es que sea un edificio de características distinto, un edificio que tiene habitaciones muy confortables, hablas muy confortables, ya tiene sanitarios, tiene todo programado, realmente con un Zoom muy importante que está aquí a la vista, y yo siento una gran emoción, porque ustedes saben cuando trabaja un tema y uno tiene al lado una directora que la empuja todos los días a no bajar los brazos, a no bajar los brazos, entonces yo no, no podía. Entonces pasábamos de la que estaba en Infraestructura Escolar, esta que hablamos tanto, la directora de Infraestructura Escolar, pasábamos al Secretario de Obras Públicas, a la Ministra, vuelta a hablar con otras personas, agosto para que destine la partida de dinero específico para la escuela especial, y eventualmente dejamos abierto que si hay un reajuste que hacer, también lo tengamos en cuenta el reajuste. Muy bien. Es para mí un orgullo estar aquí como soy, y sinceramente me emociono. Yo también. No es que para que vos te emociones. Porque todo lo que hiciste, porque todo lo que hiciste, todo lo que luchaste acá adentro. Bueno, sí, vos dijiste mucho y fuiste muy claro. Este es un proceso que se fue dando durante mucho tiempo. Tengo para agradecer a todos, todos los políticos, porque todos colaboraron en su gestión. Agradecer a particulares. Hoy llamé a una, sería la tía de esta particular que nos donó una casa, una parte de una casa, también fue importante, todo fue importante. Y mis compañeras son importantes. Porque si yo no tenía una escuela como tengo, compañeras como tengo, yo hoy no podría estar gestionando como gestión, con libertad. Agradezco a las primeras directoras, que está Erika, agradezco a los que siguieron, bueno, porque uno aprendió de todo. Y bueno, agradecer a todos los políticos. No tengo, Eduardo, vos terminamos, y ojalá que como tu ayuda fue importante, sí, te fue hinchando, molestando, chiste acá, chiste acá, pero bueno. Yo digo que el humor ayuda, la alegría y el empuje. Él también me ayuda a decir, bueno, sí, Rosy, Matías, también hablamos un montón. Sí, mi secretario. Mi secretario de Eduardo, que bueno, entre los dos, Eduardo, digamos, papel esto nos desanimaba, nos proseguíamos. Así que bueno, no sé. Y gracias a todas las dires, también las directoras, porque FAE nos dieron más aportes, y las directoras accedieron con estos aportes de FAE. También fuimos construyendo, viste que hay baños. La escuela fue con hormiguitas avanzando. Bueno, la idea es que los chicos tengan su espacio y bueno, y que sea abierta para todos. Eso es lo importante, que es una escuela inclusiva. Es una escuela inclusiva. Bueno, y a las cooperadoras también le tenemos que dar un... Sí, las cooperadoras, mis cooperadoras, los cooperadores de todas las escuelas también. Siempre cuando hablamos de escuela especial, todos se ponen contentos. Yo siento que el pueblo nos apoya, nos acompaña. Obras menores también. Fue una inversión de dos aportes de obra menores, muchos aportes. Por eso digo que es una escuela que fueron colaborando todos. Y fue inclusivo con los aportes también. Así que agradecida con todos. No sé, a Eduardo también. Bueno, yo soy un funcionario público y me debo esto. A mí me decían, vos tenés que decirle a Eduardo. No, no, yo soy... Yo, es mi responsabilidad y mi obligación. El aplauso para ustedes y para la cooperadora y para todas las mujeres. Bueno, estamos acá con los medios también de la zona y de Arequito. Bueno, dialogando con el senador Eduardo Rosconi, también candidato para renovar su candidatura en el departamento casero. Bueno, recién hizo entrega de diferentes subsidios y también una entrega muy especial para finalizar este edificio donde estamos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bienvenido, realmente muy emocionado. Me emociona mucho porque nosotros con Rosana, que era directora, trabajamos mucho en la terminación, en la culminación de este edificio. Es decir, en varias oportunidades me hice presente aquí en Arequito y sin que usted lo supiera en los medios, yo recorría esto aquí. Y había un compromiso de que esta obra se tenía que terminar sí o sí. En su momento yo hablé con el gobernador, en su momento hablé con varios ministros, educación no tenía el dinero. Así que decidimos en un momento determinado con Rosy, digo, nos vamos a juzgar y vamos a incluirlo en el ministerio de planificación. Es así que prosperó, lo he hablado con el ministro de Hacienda, que bueno, iba a otorgar porque hoy por hoy quien otorga las partidas es el ministro de Hacienda, me dijo que sí, que vaya para adelante. Y firmamos un convenio como obra delegada con la cooperadora, para lo cual la cooperadora tuvimos que pedir un montón de papeles para que esté al día, porque la responsable de la obra es la cooperadora. En realidad fue siempre la cooperadora, porque esta escuela se hizo de esta manera, con fondos que fueron buscando la escuela, con muchos fondos del Ministerio de Educación, que eran los fanis de 2 millones, 3 millones de pesos, pero bueno, teníamos que buscar un dinero importante, el dinero importante eran 34 millones de pesos que teníamos, que en ese momento cuando se hizo el presupuesto era lo que realmente se hacía falta. Quizás ahora hay que actualizar un poquito más, 5 o 6 millones de pesos más, lógicamente. Pero bueno, yo creo que con esto ya vamos a darle una terminación total. Así que sinceramente, después de golpear muchas puertas y de ver todos los vericuetos que tiene la burocracia, lo pudimos lograr, pudimos tener la firma de esta resolución tan importante por parte de la Ministra Frana, y bueno, ahora estamos esperando que envíen los fondos a la cooperadora directamente. Así que este es un tema que se enmarca dentro de las gestiones que yo vengo realizando, como su oportunamente lo hicimos con la Argentina Hace, lo hicimos con el Enosa, hicimos con los temas de seguridad, con los vehículos policiales, con las cámaras de videovigilancia, con las viviendas, con otros arreglos, refaciones como la comisaría, que es la comisaría y juzgado, que ya está quedando prácticamente muy bien, esperemos que algún día se pueda inaugurar, y que va a darle otra característica a la ciudad de Arequitos de tener un edificio acorde al rango y a la jerarquía de ciudad que tiene.